Con los pies desnudos, bella y altanera Ondulante el talle que altiva destaca Igual que una virgen que fuese pantera Al son de los parches, felina se amaca Retuerce su cuerpo de frágil palmera En los arabescos que el ritmo provoca Y aprieta los dientes como si quisiera Morder aquel beso que aun quema su boca Le dicen luna porque una bruna Noche de bruma de un blanco espuma se enamoró Y en su morena piel de azucena Como una gema guardo el poema que lo olvido Pedro Cormenta, negro chifango Carancandombe, carancuntango En un fandango se declaró Luna morena con mucho rengo Carancandombe, carancuntango Al chipinengo le dijo no Pues la mulata de acero y nata Bajo la bata de bermesón Siente que zumba y que retumba Por aquel blanco Su corazón Su corazón Noche de bruma Noche de bruma de un blanco espuma se enamoró Y en su morena piel de azucena Como una gema guardo el poema que lo olvido Pues la mulata de acero y nata Bajo la bata de bermesón Siente que zumba y que retumba Por aquel blanco Su corazón 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 Gracias.